de la marca. Contexto de Mercadotecnia, con Jorge Reyes Casas. Y recibimos ya a Jorge Reyes para hablar de Mercadotecnia. Jorge, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Marce? ¿Qué tal? Y con gusto, como todos, saludarlos en este contexto de la Mercadotecnia. Y el día de hoy les voy a hablar de los nombres de las marcas. Y la verdad es que el nombre de la marca es de las primeras cosas que te van pidiendo cuando estudias la carrera de Mercadotecnia. De repente estás por ahí y te dicen, oye, pues, ¿cómo le pondré a mi negocio? Este, tú que eres mercadólogo, ayúdame. O sea, te hace tacos, o sea, un restaurante, o sea, este, un negocio de de venta de productos, de lo que sea. Siempre parte del trabajo inicial de un mercadólogo es ayudar con los nombres de las marcas. Y yo me recuerdo mucho cuando estaba yo pequeño en en para un despacho de abogados, pues, era muy fácil, no es tener los apellidos de los dos abogados, por ejemplo, reyes y casas asociados, y ya con eso tenías el nombre del despacho. O, por ejemplo, en en cuestiones de otros tipos de productos que se vendían, la clave era poner al final la frase laguna o torreón S.A.D.C.B. y luego agregar el giro que te dedicas. Ahí hagan el ejemplo con valeros o tornillos, o hay veces que también, bueno, sí, con torreón, por ejemplo, camiones, y aquí lo ya hagas y hace el acrónimo, o sea, camiones de torreones, etcétera, ¿no? O sea, una manera sencilla, el problema es que se fue haciendo, pues, muy común y poco diferenciado entre las empresas, ¿no? Y y la verdad es que la pregunta que nos tenemos que hacer ahorita en este momento es si estamos enviando el mensaje correcto con el nombre de tu empresa. Y esto, la verdad, tiene un riesgo para grandes y pequeños negocios. ¿Por qué? Porque hay negocios que se crearon su nombre hace cien años y a lo mejor la pregunta del millón es si el nombre está correctamente diseñado para el futuro o para lo que vienen las nuevas tecnologías. Por ejemplo, a principios de de este año, la potencia de medios antiguos Chibion, obvich y CEO, propietaria del venerable periódico Los Ángeles Stein y el el Chicago Tribune, dio un gran tropiezo cuando cambió su nombre a Trump, ¿sí? La versión corta del contenido online de Chibion. El cambio de nombre tiene como objetivo reflejar el cambio de la compañía al creciente negocio del contenido online. Pero en lugar de ello se convirtió en objeto de burla y hasta el Washington Post opinó que este periódico El Chibion perdió la cabeza, ¿no? Entonces, y la pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos vendiendo el mensaje correcto con el nombre de la empresa. En la era digital, pues los ejecutivos estamos descubriendo que hay mucho más en juego a la hora de seleccionar el nombre correcto para una empresa, producto, servicio, que en la era pre-internet. Pero el camino a seguir está muchas veces cargado de nuevas reglas que pueden hacer más tradicional a la realidad de realizar. Entonces, yo estaba leyendo un artículo y de ahí donde pasa que mi contexto de mercado tiene donde Alejandra Watkins, que es fundadora de una agencia de consultora de marcas que se llama It My Works, dice que la selección del nombre nunca ha sido tan importante. El nombre tiene que tener un impacto mucho mayor que hace 20 años. ¿Por qué dicen esto en este artículo? Dicen que parte importante son los cambios en los hábitos del consumidor y la tecnología. Otro también dice que los nombres de dominio de internet, pues muchas veces, hay veces que cuando lo escribes no se va a poder entender si tu nombre de marca es difícil de explicar. O por ejemplo, una dirección web o en un URL, ¿sí? Por ejemplo, las redes sociales y el uso frecuente de los smartphones y las tabletes con pantallas más pequeñas, porque aquí hay nuevas reglas sobre cómo la empresa, el producto o el servicio, puede seleccionar su nombre, ¿no? Y un ejemplo de esto de alguien que hizo bien su chamba fue Yahoo, ¿sí? Y al final pues Yahoo, fíjense, ya anda, este, le andan comprando a centavos, pero Yahoo comenzó este cambio a principios de los dos mil cuando fue creada revolución, revolucionando lo que nosotros pensamos que es como se debe de hacer un nombre. O sea, antes los nombres, les digo, eran acrónimos de asociación, de empresarios, laguneros, y luego ya no hemos citado las primeras letras, y a partir de ahí hacías un acrónimo que era lo que te ayudaba a tener un nombre. Pero aquí Yahoo realmente no significa nada, o sea, cuando tú ves Yahoo, el acrónimo dice que es otro oráculo organizado jerárquicamente, y eso significa Yahoo en su, en sus, en su acrónimo, en sus letras, ¿no? Pues en aquel momento, pues fue un momento audaz por parte de la empresa, dotarse de un hombre caprichoso, con ningún vínculo evidente con su negocio principal, a lo mejor mucha gente pone el letro en el cielo, oye, pero el nombre debe decir, ¿qué haces? Y yo siempre he crecido, bueno, no siempre, pero de unos días a la fecha, yo pienso que si tú escuchas McDonald's, pues es un apellido, o sea, lo que haces detrás de la marca es lo que le da fuerza a la marca, no es tanto que el nombre tenga que decir que vendes tacos, o porque después te vuelves, o te conviertes en, en algo muy similar a los demás, ¿sí? Este, por ejemplo, a tacos, y luego piensas en algo que quede, este, con tacos, y luego ya empiezas a combinarlo, y de repente aparecen mil nombres de tacos similares. Entonces, hay veces que no, pues, ¿por qué no ponerle los tacos Yahoo? Pues, la tendencia es hacia la simplicidad y el uso de acrónimos, ¿sí? Entonces, también otra clave al momento de hacer, este, nombres nuevos para todos los empresarios que buscan crear empresas en este momento, y que estén pensando en el nombre, pues, que sean fáciles de recortar, pueden, no necesariamente debe de complementar el nombre de la empresa, pero, luego, hay ciertas cosas que te pueden ayudar de acuerdo a un estudio de la Universidad de Pensilvania, el primero, que son nombres cortos, son los nombres de dominio de siete partes o menos, escribiendo el sufijo, perdón, un punto como, o, etcétera, tienen a producir un mayor tráfico, los visitantes de la mejor, que reducir un siete por ciento, si el nombre del dominio se empleaba diez carácteres, entonces, si ustedes están pensando en poner un nuevo, una marca, y ya se están pasando de diez letras, pues, ya, ahí vamos a reducir un porcentaje importante en el tráfico por cada carácter adicional, o sea, de hecho, después de siete caracteres, tú vas a ir bajando, por ciento, en tu ubicación, bueno, cada letra que se va a salir. Oye, está muy mal, Jorge, me escucha, se está, se está escuchando mal. Distorsionando. Sí, ojalá que podamos tener más, más claridad en, en la recepción de tu llamada, a lo mejor es una cuestión de moverte tantito por ahí. Ah, ok. Sí. Ahí se escucha mejor. Mucho mejor, gracias. Sí. Ah, bueno, entonces, cuando agregas una letra, se reduce un dos por ciento, ¿sí? Y luego, los números cuentan, añadir un número, un nombre de dominio, también ayuda a aumentar el tráfico. De hecho, incluir un número y el ranking de la página web aumenta en un ocho punto diecinueve, basado en un estudio de uno punto vinte ocho millones de dominios únicos que fueron clasificados de acuerdo a la cantidad de tráfico generado en ellos, o sea, ponerle, por ejemplo, como este sitio de apuestas que dice P7, fíjense, trae tres letras y dos números, también funciona. Y luego, también, si van a hacer una página web y su nombre es, por ejemplo, AM Asesores en Mercadotecnia, y poner un guión bajo después de cada letra, les destruye completamente su sitio web. Por ejemplo, si ponen AM, guión bajo, Asesores, guión bajo, en, guión bajo, Mercadotecnia, pues de ahí ya se fue. De hecho, ellos pueden bajar las visitas de la página web un dos punto anuales y se utilizan en el nombre del dominio de acuerdo al estudio. Entonces, a veces hay nombres que están mal escritos intencionalmente debido a que la dirección de la página, la ortografía correcta no esté disponible. Por ejemplo, cuestiones como empresas que su nombre tenga una ñ, ¿sí? La empresa tiene que invertir para construir su identidad de marca. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, las direcciones no están disponibles así, entonces las empresas pues tienen que deletrar sus nombres de formas divertidas. Por ejemplo, vemos con Amazon o con Uber, pues tienen que gastar un montón de dinero para que la gente sepa lo que represente, ¿no? Entonces, también no se asusten si de repente ya están buscando entrar a la, apenas van a empezar a buscar entrar a los dominios web o a las páginas web y todavía no tienen su sitio. Por ejemplo, se pueden hacer maneras divertidas de poder encontrar el sitio, ¿no? Entonces, este, acuérdense que, y siempre ya lo voy a estar tocando porque los millennials dentro de diez años van a representar el setenta y cinco por ciento del consumo. A los millennials no les preocupan los nombres o logotipos, eso es importante, sino ellos tienen que verlo con la experiencia, pero tienen que ser, tienen que encontrarte fácilmente en el internet porque si no te encuentras, no no vas a existir para ellos. Ahora, Jorge, esto de pensar el nombre hacia el futuro, pues también se antoja complicado, ¿no? Porque el futuro es algo cada vez más inmediato, pero al mismo tiempo impredecible. Sí, a lo mejor no es pensar en el futuro, es pensar en el hoy. Sí, sí, sí. Al final va a ser un cambio para hoy. Exacto, pienso en estos ejemplos que ponías de marcas que tal vez fonética y y y y conceptualmente están vigentes desde hace décadas y como hay otras que en pocos años ya por nombre, por por sonido, como que pierden vigencia, ¿no? O incluso generan esto que contabas, que que tu propia competencia pueda echar mano de ello como para para hacer una burla de la misma. Sí, definitivamente, sí, sí. Pues no es un reto fácil, la verdad, hoy pensar en una marca y el y el el identificar el nombre, el fonema con el que quieres ser recordado, pues se antoja algo muy muy complicado. Y luego sumarle todas las complicaciones del INPI, del Instituto Mexicano. Aparte. Y ahí te va a sumar también. Ese es otro tema, ¿no? Si 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 las regulaciones en términos de registro de marca van van al mismo ritmo que que la creatividad y que toda esta tendencia te exige. Sí, definitivamente el el Instituto de la Autopiedad Intelectual, bueno, ellos protegen los diferentes nombres, pero llega un momento donde ya no dejan absolutamente nada. Porque ya prácticamente todo está apartado. Bueno, no todo, pero hay muchas cosas que ya hay. Tienes que ser mucho más creativo al momento de diseñar los nombres. Claro. Jorge, buenos días. Marcela. Hola, Marce. ¿Cómo estás? Oye, Jorge, mira, escuchándote y además con mucha atención, como siempre lo hacemos, porque siempre nos traes algo nuevo. Déjame decirte que me preocupa toda esta corriente de anglicismos que traen ahora los empresarios jóvenes. Este que ya no, o sea, para nombrar a sus empresas generalmente ya no es o el apellido o el compuesto del apellido o o o laguna. O sí, algo, algo que tiene que ver con el entorno, sino todo es entre más chic se oiga, entre entre más inglés se utiliza, entre más francés se utiliza, porque ahora también hay una corriente de de utilizar este el francés, pues más más exitosos, sobre todo en las empresas estas que sabemos que son de servicio, no tanto las las empresas este que tienen un carácter industrial y esto, no, sino estas estas empresas de servicio que a toda costa quieren quieren evadir el el idioma este y ponen por encima el este el inglés. ¿Cómo ves esto? Y y y si esta esta corriente ya no tiene vuelta porque finalmente el inglés es el idioma universal. Bueno, es 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 aspiracional. La situación es que, como lo decía ahorita, cuando antes era muy padre porque pues oíamos hablar de algo y lo mencionábamos, pero no sabíamos cómo escribirlo. Ahora, les voy a platicar de un ejemplo, en Saltillo hay un restaurante que se llama Pur la France y este restaurante es este de comida francesa y es escrito en francés. Ahora, cuando quieres cenar en Pur la France y quieres pedir a domicilio y tú vives ahí en, o sea, cinco cuadras y te quieres meter a la página de internet, pues vas a terminar pidiendo unos tacos porque porque no vas a saber cómo se escribe. O sea, eso es a lo que se refería a mi contexto de hoy. Muchas veces le ponemos nombres que se oyen bien, pero tenemos que tener mucho cuidado en que el nombre que se oye bien tenga la cualidad de que se se puede escribir fácilmente, ¿Sí? O comprar todos los dominios relacionados para que te hagan una revinculación a tu sitio. ¿A qué voy? Por ejemplo, Google, si le pones Google con más de una O, Google te va a mandar a Google. O si te equivocas en el, pero pues la verdad es que llevar los niveles de inversión de Google en internet va a estar medio difícil que compres todos los dominios que se parecen a ti. Este, aunque no es mucho, o sea, si tienes suerte, pues puede ser que encuentres algunos dominios parecidos, no con un precio tan elevado. Pero mi recomendación es que si ya vas a empezar deseo a crear la marca, chécate que el nombre sea chic, y la verdad es que yo siento, y de hecho hay estudios que hablan de eso, que nuestro idioma es un idioma pues bastante bonito, o sea, el chiste es aprovechar, el chiste es tratar de sacarle jugo, porque si uno ve las empresas más mejor posicionadas a nivel nacional, que no sean extranjeras, pues rara vez yo veo nombres norteamericanos, que tenemos en leche, o que hacemos en otras cosas, y a lo mejor son acrónimos de cosas muy sencillas y cortas, ¿no? Claro. Sí, este, pero fíjate, pensaba ahora mismo en marcas que tuvieran nombres mexicanos, que estuvieran, se hubieran posicionado rápidamente, y la primera que me llegó, será porque vi hace poco una publicidad, fue la de Pineda Covalín. Creo que Pineda Covalín, los apellidos de los dos diseñadores que instituyeron esta marca, ya tan famosa, y además ya de corte internacional, este, donde retoman la moda mexicana, y entonces hacen un concepto distinto, y no batallaron, sí, no batallaron, porque ellos tienen valores diferenciales, y además muy específicamente, muy centrados en lo que significa moda, y la adaptación del folclor, de las manifestaciones artísticas, de los textiles y la ropa en México, tradicionales, en un concepto vanguardista y moderno. Entonces, me hace como muy interesante que confiemos en, y que no tengamos que estar acudiendo a, aquí se acaba de inaugurar un café, por ejemplo, en Gómez Palacio, que tiene un nombre huichol, que es difícil, pero finalmente es también diferente, se llama Tumori, entonces tú dices, lo primero que dices, es que es eso, ¿no? Con la gana, que es, que implica mucho, porque además todas las palabras huicholas pareciera que es, este, un idioma extranjero muy sofisticado, pero una fonética muy, muy, además muy interesante, pero finalmente creo que ahí también se pueden establecer valores diferenciales de arranque. Sí, ahí nomás hay que verlo, cómo lo voy a subir a la, a la red. O sea, tengo que hacer algún acrónimo que sea fácil de entender o fácil de escribir, porque si el nombre está en Agua, que está en Chotzilo, etcétera, pues a lo mejor la gente va a batallar y poder encontrar el sitio cuando un futuro esté buscando el internet. Tenemos que ver esa visualización de, además de fonéticamente y la esencia de la marca es, cómo lo transforma. Ya, cómo te encuentran en digital. Sí, es que sabes qué, esto que estás diciendo es muy importante, porque cuando tú lo escuchas tu Mari, tu Muari, por ejemplo, tú dices, ay, tu Mari, en lugar de ponerle la U, pones tu Mari, y no te va a salir nada. Claro. ¿No? Entonces va a ser difícil. No creo que esté el el dominio con A o con O o con U que esté ahorita, pues un consejo ahí para mis amigos del café y y y si no están escuchando, pues ya ya y agarrar una serie gratuita, pues que agarren ahí los dos los dos dominios que suenen fonéticamente parecidos y no les va a costar muy caro porque es un nombre muy raro y a lo mejor que hay un redireccionamiento. Exacto, sí, pero que también mucho ojo que que el 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 los valores diferenciales no estén en los nombres, sino estén en los en el servicio, en la propuesta, que eso luego finalmente este es lo que hace que de boca a boca que genera que sigue siendo con todas redes sociales sigue siendo la mejor recomendación. Sí, 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 definitivamente la clave del negocio, la esencia está dentro, está en la cocina, está en la persona que hace el café, está en el ambiente, está en la experiencia, está en cómo te la pasas, está como si yo yo esa pregunta la hago yo mucho en sesiones de grupo, les digo a ver, cierran los ojos, imagínense que estén dentro de esta tienda, cómo se siente y la gente te dice, no, pues me siento tranquilo, me siento contento, me siento feliz porque estoy con mis amigos, y que esa parte es fundamental para poder generar la experiencia de marca. Yo esto es parte de un complemento que se ha hecho más valioso con el paso del tiempo, pero eso no quiere decir que sea todavía más valioso, pues, que la esencia de la marca, definitivamente la esencia de la marca es lo que ha hecho, pues, que negocios, que aunque no tengan nombres tan bonitos, sobrevivan a lo largo de los tiempos. Oye, Jorge, todo esto que nos has compartido aplica lo mismo para las páginas web, pero lo mismo para las fanpage en Facebook, para Instagram, para Snapchat, para todas estas estas opciones de redes. Sí, definitivamente la tendencia en el sector móvil, pues, es ver la pantalla de forma rápida. Entonces, las empresas quieren que los consumidores puse las cosas rápidamente, y en la parte de las redes sociales, pues, esta parte que se le llama la fluidez perceptual apunta a la facilidad con que la persona es capaz de leer el nombre de la empresa o producto, según la manera en que esté escrito o el tipo de letra que está siendo utilizado. Cuando estás viendo redes sociales, es algo muy rápido. Tienes que tener enganche rápido con tu nombre, porque si no, se va a perder entre esta maraña de chistes, de fotos, de videos, de cosas. O sea, tiene que tener un impacto rápido en el consumidor. Sí, nada más que en redes sociales no tienes la posibilidad de agarrar dos o tres etiquetas con nombres, o sea, finalmente ahí es más delicado, porque es un solo nombre, ¿no, Jorge? Sí, sí, yo. La diferencia de comprar dos o tres dominios. Sí, hay nomás que se es con uno, definitivamente. Así es, pues, bien interesante, Jorge, como siempre, déjanos un punto de contacto, por favor. En W, bueno, en nuestro teléfono, siete noventa y tres cero uno cero uno, y en nuestro Twitter, A de Armando, E de Ernesto, M de mamá, E de Ernesto Torrión. Oye, Jorge, nada más, por curiosidad, cuando tienen necesidad de hacer esto, de de deletear. Es muy malo. Ya malo, ¿no? Sí, ya, ya es malo, porque, pero es que ya no puedo hacerlo, o sea, si a mí alguien me había dicho, oye, se va a relacionar con AM de la mañana, el otro día me me dice un cliente, me dice que, oye, me dijeron que que hablan de PM, y yo, no, nosotros trabajamos por la mañana, la empresa de la noche todavía no la creamos. Pero, pero es que se interpreta, yo, la verdad es que ese es un consejo vivido en carne propia, yo tengo que darle crearlo porque si no la gente le va a poner AM, o sea, si la E y la E, al final fue un error mío, definitivamente fue un error el momento de haberla. O sea, ¿cómo? ¿En casa del herrero cuchara de palo? Sí, más bien va aprendiendo uno de los errores, ¿no? Pero también esa es otra. La esencia de la marca nos ha ayudado a que la gente ya se acuerde del nombre, ya diga A, E, M, si me decía decirlo. Bueno, no toda, pero mucha gente que anda en el medio ya. Relaciona AM con las cuatro letras y no con las dos. Ah, claro, por supuesto. Qué interesante. Muchas gracias, Jorge, por tu presencia con nosotros esta mañana, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos, un saludo a nuestro radio. Feliz semana, Jorge.